¿Cómo no voy a quererte en cielo? Si has pintado de colores mi vida entera Te amo, te amo mi amor ¡A bailar llorando! Este es el sello seco De bonanza y chacaltaya ¡Mueve el mundo! ¡Chao! ¡Chao! ¡A bailar llorando! Solo tú, mi amor ¿Cómo no quererte vida si eres todo para mí? ¿Cómo no quererte vida si eres todo para mí? Cómo no quererte vida si eres todo para mí Cómo no quererte vida si eres todo para mí Eres mi media naranja, la que siempre yo soñé La mitad que me faltaba, la que siempre yo esperé Eres mi media naranja, la que siempre yo soñé La mitad que me faltaba, la que siempre yo esperé Cómo no quererte vida si eres todo para mí Cómo no quererte vida si eres todo para mí Eres mi ángel de la guarda, la razón de mi existir No me faltes vida mía, sin tu amor no sé vivir Eres mi ángel de la guarda, la razón de mi existir No me faltes vida mía, sin tu amor no sé vivir En esta vida y en la otra también Tú serás mi compañera, mi alma gemelda En esta vida y en la otra también Tú serás mi compañera, mi alma gemelda Esta morenada es para ti Mi alma gemelda Eso Cómo no quererte vida si eres todo para mí Cómo no quererte vida si eres todo para mí Cómo no quererte vida si eres todo para mí Cómo no quererte vida si eres todo para mí Eres mi media naranja, la que siempre yo soñé La mitad que me faltaba, la mitad que me faltaba La mitad que me faltaba, la que siempre yo esperé Cómo no quererte vida si eres todo para mí Cómo no quererte vida si eres todo para mí Eres mi ángel de la guarda, la razón de mi existir Cómo no me faltes vida mía, sin tu amor no sé vivir Eres mi ángel de la guarda, la razón de mi existir Cómo no faltes vida mía, sin tu amor no sé vivir En esta vida En esta vida y en la otra también Tú serás mi compañera Mi alma gemelda En esta vida y en la otra también Tú serás mi compañera Mi alma gemelda En esta vida y en la otra también Tú serás mi compañera En esta vida, quien lo tratan bien Tú serás mi compañera, mi alma gemela En esta vida, quien lo tratan bien Tú serás mi compañera, mi alma gemela